Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el apartado de la alumna podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas y otros datos de interés sobre tus cursos. En el apartado de la cuenta puedes ver los datos pertenecientes a que cuenta con la alumna. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes. Mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-050-200 e incluso producir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.